para las escuelas primarias, porque el estadio de la vacunación prácticamente está rondando ya el 100% con la primera y la segunda dosis en los docentes, y gracias a Dios también ha avanzado la vacunación con los ciudadanos de 18 años en adelante para los ciudadanos en general. Ministro, estamos presentando... En los próximos 15 días, ¿cómo se va a trabajar? ¿Presencial? ¿Se va a trabajar virtual? Presencial y virtual. Depende de la condición donde el programa PERSIR tenga sus sedes y cómo llega. Con los gremios hemos presentado todo el andamiaje y lógicamente ahora será CASE Gobierno quien instrumentará toda la difusión para que los chicos puedan servirse de estas guías integradoras, porque la asimetría siempre ha existido en el sistema educativo, los chicos que apenas aprueban o que llegan al estadio de aprobar y los que llegan a la excelencia académica. Bueno, es un año muy complejo como el año anterior, pero la asimetría más compleja que teníamos hasta hoy es aquellos que no habían llegado a tener los conocimientos que denominamos priorizados. Entonces la diferencia estaba entre no haber llegado a lo priorizado y algunos tener de los priorizados a los prioritarios. Este fortalecimiento de las dos semanas intenta que todos estén en la banda de lo priorizado a lo prioritario. Es decir, aquel que logró pasar el estadio puede profundizar y mejorar hasta llegar a lo prioritario. ¿El docente dará clases de forma presencial y enviará guías a quien no lo haga de esa manera? El sistema PERSIR es el que va a estar a cargo de todo este fortalecimiento, porque nosotros cuando llegó diciembre del año 2020 le entregamos a la Universidad Nacional de San Juan y a la Universidad Católica de Cuyo, a la Universidad del Congreso y a la Universidad del siglo XXI, un informe pormenorizado de todo lo que habíamos podido desarrollar en los ejes programáticos para estos sextos años. Y nos hemos hecho cargo de los alumnos con la promoción acompañada. Con esa experiencia, con esa expertise, continuamos ahora con estos alumnos en el fortalecimiento. ¿Sabe para qué? Para poder comenzar desde agosto en este nivel que vaya de priorizados a prioritarios en los chicos. ¿Pero los colegios de gestión privada también va a ser el mismo? También tiene un sistema que no es exactamente el mismo, pero que tiene ya organizado la Dirección de Educación Privada, que también se presentó ayer, este sistema de fortalecimiento para las dos semanas. ¿Van a trabajar únicamente los docentes que están componiendo el cuerpo de Brasil? ¿Qué va a pasar con el sexto de los docentes? ¿Van a salir de actividad? No, no, no. Sin lugar a dudas, los que llevan adelante esta componente pedagógica son los docentes de Brasil, pero los demás docentes del sistema están afectados las actividades pedagógicas de la escuela. Ministro, con respecto a la evaluación nacional, ¿ya tiene fecha y va a ser estrictamente presencial? Bien, la actividad de la primer quincena de diciembre para toda la República Argentina será presencial y, lógicamente, el modelo de evaluación difiere de la estandarizada que tenía el sistema Aprender hasta antes de la pandemia. Ministro, se habló en la oportunidad del tema de que va a haberse, no va a haberse asistencia. ¿Qué va a pasar este año, Ministro? Bien, el concepto repitiente es curso, no llego a aprobar todos los espacios curriculares y físicamente vuelvo a participar dentro del 10% que me determina la normativa, 10% donde están los repitientes, volver a estar en el mismo curso. Ese es el concepto repitiente. En una situación tan crítica, donde muchos alumnos no han sido vinculados en plenitud y hemos tenido que luchar con la revinculación, haber planteado la misma lógica implicaría tener en el año 22 al menos un tercio más de dimensiones en aulas. Entonces, ¿qué hicimos en el Consejo Federal? La persona físicamente está en el siguiente curso, pero Prasir, en el caso de San Juan, sigue acompañando al alumno en la promoción acompañada o en la unidad pedagógica temporal hasta que resuelva académicamente lo que no pudo resolver del año anterior. Entonces, no hay una promoción automática. Es un paso físico de la persona, ¿me explico? Pero, lógicamente, intervienen otros factores como guías multidisciplinares para poder entrelazar los conocimientos y poder llegar al estadio de lo que está planteado como priorizado. ¿Qué porcentaje de alumnos son los que están en este estadio intermedio? Bien, va a salir un informe en el CIS San Juan de Prasir donde damos absolutamente toda la información. Pero para su conocimiento, rápidamente, sobre una cantidad de alumnos de sexto año, que es de secundaria, ¿me explico? Sobre 3.114, que fue en lo no presencial, tan solo 204 alumnos han tenido la distribución en guías. Y luego, de estos alumnos, acá está la cantidad de materias y si hacemos la relación sobre el universo de los que quedaban del 2020 en aprobar estos espacios curriculares, porque se da cuenta que en biología acá 76, en danza 603, en economía 231, etcétera, etcétera, sumaban 5.357 y ya han finalizado 3.114. Quedarían 2.000 alumnos aproximadamente para resolver en este fortalecimiento.